Madrid me ha dado todas las herramientas para conocer mucho más y para poder vivir esa cultura tanto de España como de Europa tanto los museos y el arte como la arquitectura de una forma mucho más cercana de lo que hubiera podido hacerlo en México. Académicamente hablando ha sido todo un reto enfrentarnos a materias y que no teníamos como mucha relación como la parte estructuras y todo eso que hay en México pero no de la misma manera. Todo el lado técnico que a lo mejor nosotros dejamos un poquito más por debajo lo hemos reforzado bastante y digo pues conocer otros medios constructivos otras formas de hacer las cosas en otros tipos de suelos pues nos ayuda bastante. Fui parte del programa del Summer Workshop en 2019 y así es como conocí la universidad y me animé a venir. Creo que aquí es otro mundo y es muchísimas cosas diferentes que en México. Yo creo que los viajes yo creo que es algo que que tiene también o sea como arquitecto yo creo que es algo que también te va a llenar mucho. Toledo, Segovia, Amsterdam, Budapest, Portugal, casi de Piapa, Alemania, gran parte del norte de España, Marruecos. La verdad es que el acompañamiento que te da la UFV es estupendo. Desde el primer día que llegué han estado ahí y me han apoyado en cualquier trámite que se necesite. Siempre están presentes y muy atentos hasta eso. Los españoles son muy calurosos también. Es fácil hacer amigos, es fácil sentirte acogido y no llegas a sentirte en país extranjero. Te sientes como en casa. Yo creo que es su gente y también como el ambiente que se vive dentro de la universidad y afuera. Ciertamente es difícil llegar a un nuevo país, a una nueva universidad y recibir ayuda de parte de las personas que la integran es increíble. Sabes que no llegas solo, sabes que llegas con alguien y todo el tiempo están ahí para ti. Mucha paciencia, mucho, mucho acompañamiento, empatía sobre todo fue algo que realmente marcó un antes y un después. No digo que sea fácil o que sean barcos, digo que son humanos. Las cosas que cuestan, al final volteas y vale la pena. Sí, sí lo volvería a ser. Sí, sin dudarlo. Claro que sí. Sí, sin problema. Sí, definitivamente. Yo creo que sí. Sí, sí volvería a ser. Sí. Me encantaría. Sí. Sí, claro que sí, sin dudarlo. No se lo piensen tanto. Aviéntense, o sea, de verdad es una experiencia que les va a dejar muchísimo. Acérquense a preguntar, o sea, cualquier duda o miedo que tengan. Aquí estamos todos para ayudarles. Y nada, anímense, o sea, no se lo piensen tanto.